¡Soy adelante con esa! Remus es el proyecto de ESA que desde 2012 busca la reposición y modernización de las subestaciones eléctricas de la empresa. Ahora, esta iniciativa que hace parte del plan de reposición de la infraestructura eléctrica llegó al municipio de Barbosa. Pero, ¿en qué consiste este trabajo? El trabajo en la subestación Barbosa es la reposición y modernización de todos los equipos que involucra la subestación y eso lo estamos haciendo ya en un periodo de casi año y medio, que estamos haciendo la intervención y estamos finalizando ya para, hacia noviembre de este año, entregar la subestación completamente modernizada. En estos trabajos se han utilizado bahías provisionales para hacer el cambio de equipos sin intervenir la calidad de la prestación del servicio mientras se hace la modernización y la reposición de todos los equipos. Con una inversión de 5.400 millones de pesos, el proyecto Remus para la subestación del municipio de Barbosa permite a la comunidad disfrutar de un servicio de energía eléctrica confiable y de calidad. Pero, ¿qué involucra hacer estos trabajos? Estos trabajos involucran cambiar equipos de potencia en el patio de la subestación. Hemos modernizado todos los equipos de patio. Se han cambiado los equipos de control y protección, modernizando todo el control y la protección en la caseta principal. Y se conectan estos equipos con nuestro centro de control principal aquí en Bucaramanga. Se hizo el cambio de los cable secos de los circuitos, pensando en el aumento de la demanda hacia futuro, con las nuevas celdas que se instalaron. Pero el mayor beneficio para el municipio de Barbosa, tras la implementación del proyecto, se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida de los clientes y usuarios, a quienes se les garantiza una correcta y eficiente prestación del servicio de energía eléctrica. El proyecto Remus está enfocado a mejorar la prestación del servicio, la calidad del servicio, porque vamos a tener menores tiempos de reposición del servicio ante fallas en el sistema. Y la idea también es cumplir regulatoriamente con todas las exigencias de la CREC. Realmente para la dimensión de los trabajos que realizamos en Barbosa, lo importante fue estar muy de la mano con la comunidad, estando informándole qué íbamos a hacer, explicándole el tipo de trabajos y las implicaciones para mejorar la calidad del servicio. Es así como ESA se anotó un nuevo hit con el programa Remus en el municipio de Barbosa. A que ESA no te la sabías. A que ESA no te la sabías.